Partida quieta, salió lenta ya mi ángel, inmediatamente Silia se va, allá afuera la cacica se va a retar, adentro está corriendo Silia contra la cacica ese, en el tercer puesto está Giralda, después está corriendo Delilash, mi ángel y última está corriendo, garra consentida, adentro Silia, va cabeceando la cacica ese segundo, en el tercero va corriendo Giralda, después de Gilash con mi ángel, último garra consentida, entra en los 625, Silia cabeza, tiene allí a la yegua, la cacica ese, en el tercero Giralda, Delilash, avanza en el cuarto, quinta mi ángel, después garra consentida, estamos en la recta, la tordilla, por delante Silia, en el segundo la cacica, adentro avanza allí la yegua Giralda, está en el comando Silia pegadita a riel, en el segundo puesto lo busca Giralda, afuera Delilash y mi ángel, está Silia galopando la carrera, en el segundo puesto queda Giralda, afuera avanza mi ángel, gana Silia, Giralda para el segundo contra mi ángel, después están llegando, garra consentida, Delilash, y última la cacica ese. Gracias por ver el video.